Entre el aroma del mar, en una torre residencial junto a la playa, Luis Reigosa, un joven saxofonista de ojos claros, ha aparecido asesinado, con una crueldad que apunta a un crimen pasional. Leo Caldas, un solitario y melancólico inspector de policía, se hará cargo de una investigación que le llevará de la bruma del anochecer al humo de las tabernas y los clubes de jazz. A su lado está el ayudante Rafael Estevez, un aragonés demasiado infectuoso para una Galicia irónica y ambigua. Gracias a la labor de este singular tándem, la verdad termina por aflorar, llevándonos a desentrañar el secreto que esconden los ojos de agua. Hola mi nombre es Sandra Alonso González y os voy a hablar de mi plan de empresa. Mi empresa se llama A.G. Sandra, por mi nombre y mis apellidos. Mi empresa realiza un servicio que es una ruta teatralizada basada en el libro Hoyos de Auga, de Domingo Villar, el primero de los de la saga donde aparece el inspector Leo Caldas, como en el de la playa de los afogados. En este libro, como podéis ver en la sinopsis, Leo Caldas investiga un asesinato que transcurre en la isla de Toraya, que podéis ver al fondo. En mi ruta, los guías oficiales serán actores que harán del inspector Leo Caldas junto con su compañero Rafael Estevez. En los últimos años, las rutas teatralizadas se encuentran en una obra. Los consumidores ya no buscan los típicos guiados tradicionales, sino que buscan sumergirse en el destino, conocerlo de una forma diferente e innovadora. Es por esto que creo que mi ruta puede funcionar, dado que está basada en una obra literaria. Por eso los clientes potenciales son los lectores de la obra, pero incluiremos los suficientes detalles para que también puedan venir personas que no sé si la hayan leído. En Galicia casi no existen rutas teatralizadas, y mucho menos en Vigo, que solo existe la de Pereirol, pero no hay una que demuestre el destino como tal. Por eso creo que la mía puede funcionar, dado que al estar basada en los diferentes lugares y por los que transcurre la obra, te muestra diferentes partes de Vigo.